El mundo de la pista que no se pone bueno, vamos a ver Este ritmo que traigo yo, bajo el mundo por la verdad Las mujeres veniéndolo, y conmigo me vacilar Esta rita y esta calle, donde tú quieras Dale mami no que te pare, que cosa buena Las mujeres veniéndolo, y conmigo me vacilar Chulé, 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 chulé Con el bololo que se prenda la fiesta, la fila a la gente amanezca Baila en peca, que no se prenda, sientes tu cuerpo caliente en la calle El tío en la esquina, conmigo me va a ir en la discoteca Toda la gente vacila Se te vea tiro en la calle, conmigo me vacila en la esquina Lo baila que en la discoteca, con toda la gente vacila La vacila La vacila ¿Cómo es? ¿Cómo es? A ver, a todos los que les gustan a la champeta criolla Que vengan a la pista gozando Por lo lo que se prenda el perreo Toda la lady con el traqueteo Le manda a la pierna, mueve el bololo Mueve el bololo, mueve el bololo, mueve el bololo, mueve el bololo No me vacila y en que es el perreo Toda la lady con el traqueteo Le mueve el bololo, mueve el bololo, mueve el bololo Y mueve la gente en la calle, mueve la gente en la esquina Y baila en la discoteca, con toda la gente vacila Rompe el vacila y empieza el perreo Toda la lady con el traqueteo Le manda a la pierna, mueve el bololo, mueve el bololo, mueve el bololo Rompe el vacila y empieza el perreo Toda la lady con el traqueteo Le manda a la pierna, mueve el bololo, mueve el bololo, mueve el bololo Pololó, en el andar de coqueca Pololó, la gente vacina Pololó, en la esquina, en la calle Pololó, la gente vacina en la esquina Pololó, en la nicoteca Pololó, la gente vacina La vacina Oye de Sousa Colombiano La sabrosura, Chichi Que me besen Yo quiero que me besen No dejes que me muera Ven a bailar conmigo Ven y hacemos lo que quieras Y yo quiero que me besen No dejes que me muera Ven a bailar conmigo Ven y hacemos lo que quieras Y yo quiero bailar contigo Y yo quiero que esta noche Te quede para la historia Yo quiero que me besen Tenerte entre mis brazos La noche está perfecta Para besar tus labios Por culpa de tu boca Y estoy enamorado Bien saca la botella Que yo me pego un brazo Y que me besen Yo quiero que me besen No dejes que me muera Ven a bailar conmigo Ven y hacemos lo que quieras Yo quiero que me besen Yo quiero que me besen 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 Y mi gana por ti Te crecen Ma Ya te quiero en mi cama Obedéceme Obedé Llenarte toda Que estoy contigo Que voy con toda Que me besen Yo quiero un beso Yo quiero un beso Yo ya bebé Por ti Por ti Por ti Por ti Me beso Yo quiero que me besen Tenerte entre mis brazos La noche está perfecta Para besar tus labios Por culpa de tu boca Yo estoy enamorado Pensada en la botella Que yo me beso Que me besen Yo quiero que me besen No dejes que me muera Ven a bailar conmigo Ven y hacemos lo que quieras Yo quiero que me besen No dejes que me muera Ven a bailar conmigo Ven y hacemos lo que quieras Oye Óyeme ¿Dónde está la gente Que le gusta la champeta? La champeta La campeta Vente pa' acá Mami Vente pa' acá Óyeme Voy con el pase Vámonos con el perreo Vámonos con el perreo Vaya brincadino Pasé tú Kikut Kikut Que me tienes en bobao Mack Ya te quiero en mi cama Obedece Vaya brinca brinca Pasé tú Kikut 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 Me tienes en bobao Y con tu miguento Mamí Formamento M sentido Me tienes en bobao Yo quiero que me besen No dejes que me muera Ven a bailar conmigo Bendecen Yo quiero que me besen, no dejes que me mueran Ven a bailar conmigo, ven y hacemos lo que quieran